Música Depredadores de la selva lacandona están al acecho. Los cartuchos de sus rifles son el rastro que deja a los cazadores furtivos. Música Las imágenes fueron captadas por cámaras trampa. Las especies corren constante peligro. Pero no solo la caza ilegal y el tráfico de especies amenaza el corazón de la reserva de la biosfera de montes azules que forma parte de la selva lacandona. Los asentamientos humanos irregulares, cambios en el uso de suelo, sobre explotación de recursos naturales, incendios forestales, ganadería extensiva, expansión de fronteras agrícolas y tal e inmoderada, han provocado que, de una extensión original de 1.300.000 hectáreas en cuatro décadas, se haya perdido el 60% de su superficie original. Ante este panorama, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, se ha pronunciado para exhortar a los gobiernos federal y local a crear mesas interinstitucionales para que, en el ámbito de su competencia, las dependencias sumen esfuerzos y fremen la devastación de los recursos naturales. Para los chapanecos, el cuidado, protección y preservación de nuestro patrimonio natural es de vital importancia, en el cual está una enorme área de oportunidad para el crecimiento económico y la generación de empleos, para la generación de empleos bien pagados, para activar una economía a través del turismo, para generar las oportunidades que se quieren en el aprovechamiento, en la preservación de estos bienes naturales. El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, Alejandro del Mazo, reconoció el problema y asegura que ya están tomando diversas medidas, como trabajar con la población para que realicen actividades económicas sustentables. Hay tres etnias que están ahí representadas, están los lacandones, están los celtales, están los choles, y nosotros trabajamos junto con ellos. Por ejemplo, hay un hotel que es el Canto de la Selva, que justamente se trabajó con ellos y es de ellos, es de los lacandones, es de las gentes que viven ahí prácticamente. De igual forma, se ha apoyado algunas alternativas productivas como es un mariposario, un mariposario sustentable donde se hace una artesanía de verdad maravillosa, padrísima. Sin embargo, también es una realidad que sí tiene una problemática y que estamos resolviendo y que estamos atendiendo de manera intersecretarial. Del Mazo anuncia la creación de una Gendarmería Ambiental. Se está creando la Gendarmería Ambiental, ya firmamos el convenio para que se cree la Gendarmería Ambiental y ahorita estamos en el proceso de llevar a cabo el diagnóstico para ver cuáles son las áreas naturales protegidas. Una de las áreas que sin duda se está privilegiando y las que estamos considerando que son prioritarias para atender es justamente la Selva Lacandona por la gran riqueza que representa. Las cámaras trampa que han captado a los cazadores furtivos también sirven para monitorear a las especies, identificar sus corredores biológicos y ampliar sus zonas de protección. Pero mientras los esfuerzos de las diversas dependencias federales y locales estén dispersos, serán insuficientes. Selena Ávila, Proyecto 40.